Por primera vez en lo que tiene de conformado el Cebetis número 274, se cuenta con un director con nombramiento oficial. Se trata del maestro José Alonso Lira Robles, quien desde el pasado jueves tomó posesión como titular de la institución educativa, ubicada sobre una brecha que conecta con el libramiento norte de Arandas. El director ya conoció algunas de las necesidades que enfrenta la escuela, que desde sus inicios ha sufrido el olvido de algunas autoridades, carencias en equipo, instalaciones, servicios públicos, entre otros, y que tiene muy en claro Lira Robles. En primer lugar, los laboratorios. Los laboratorios no están equipados como se debería, hacen falta incluso las mismas mesas. Necesitamos, por supuesto, el servicio de internet para el alumnado, que en 2015 no podemos hablar de que estamos trabajando las competencias genéricas que nos marca la Reforma Integral de la Educación Media Superior al 100%, si no estamos impulsando el uso de las TICs en el aula y el uso de las TICs en el trabajo en casa. Nuestros techos también tienen gotera, necesitamos una buena rehabilitación de techos. Y, por supuesto, el ingreso aquí al plantel, el camino requiere alumbrado, requiere pavimentación, ya que los muchachos sí corren un riesgo de alguna manera, sobre todo en las horas de la mañana, en el horario en el que ellos entran, que es a las 7. Otra de las circunstancias que enfrenta el plantel tiene que ver con algunos de sus docentes, quienes, teniendo horas que cubrir en el Cebetis, también tienen asignadas esas mismas horas en otras escuelas, por lo que mandan a suplentes a cubrir sus horarios. El nuevo director dijo que investigaría la situación de los docentes, ya que aún faltaba mucho por conocer sobre las realidades que se viven en el centro educativo. Lo más importante es que los muchachos tengan clases. Eso sí me parece que no podemos dejarlo de lado o dejar de atenderlo, que los muchachos tengan clases. La situación muy particular de los maestros con licencia tenemos que analizarla todavía. Yo, como le menciono, llegó el jueves anterior, este día martes, pues apenas estamos conociendo los pormenores de la institución, la cuestión del estado en que se encuentra la infraestructura, el equipamiento. El maestro en psicoterapia también dijo desconocer sobre el hecho de que la escuela estuviera recibiendo aún el apoyo de algunas becas de alumnos que ya no forman parte de la institución, pero señaló que esto no debería de estar pasando, ya que ese recurso es exclusivamente para eso, no para otros fines. El director señaló que buscará los apoyos necesarios mediante las gestiones, para mejorar de manera significativa las necesidades de la escuela, por lo que esperaba el apoyo de las autoridades y el sector empresarial para seguir impulsando la formación de quienes Alcebeti lo han elegido como una opción para continuar con sus estudios.